Me libero de toda energía negativa. No importa durante cuánto tiempo haya tenido creencias negativas en el subconsciente, creencias de carencia. Ahora afirmo que me libero de ella, lo confirmo y lo elijo. Afirmo que me dispongo a liberarme de las causas y las pautas de mi conciencia que han creado circunstancias negativas en mi vida. Lo confirmo y lo elijo. Afirmo que ahora me dispongo a liberarme de la necesidad de experimentar esas circunstancias. Sé que desaparecerán, se esfumarán, se disolverán en la nada de donde proceden, porque ya no me pertenecen, no son mías. Lo afirmo, lo elijo, lo confirmo. La vieja basura ya no me domina. Soy libre. Elijo una vida mejor. Ahora, todo lo que necesito me llega en el momento y el lugar adecuado. Lo confirmo y lo afirmo. Eso elijo. Pongo actitud. Las estrellas y los planetas están en su órbita perfecta y en el correcto orden divino. Dios en mí y yo también. A veces con mi limitada mente humana no puedo comprender las situaciones, pero mi alma, mi espíritu son ilimitados y Dios en mí me ayuda y me asiste a comprender las situaciones. Estoy en el momento adecuado, apropiado, haciendo lo correcto. Acepto esta nueva experiencia como una nueva vivencia en mi vida y avanzo. Elijo tener pensamientos positivos, buenos, adecuados y ver más allá de lo que mi mente ve. Esta experiencia actual es un peldaño hacia una nueva conciencia y una mayor gloria. Lo confirmo, lo afirmo. En un día como hoy me libero de toda energía negativa.